¿Sensaciones de este nuevo ensayo futbolístico? Bueno, buen día. Bueno, en realidad buenas sensaciones. Creo que el equipo de a poco se va soltando, va ensambrando la idea que nos pide el entrenador. Así que contento porque de a poquito en cada ensayo que estamos realizando se van aceitando cositas a las cuales estamos haciendo enfoque. Se rumoreó en años anteriores sobre tu llegada al club, después de mucho tiempo se dio. ¿Por qué en este momento llegaste a Flandria? Bueno, quizás cuestiones personales y deportivas. En este momento creo que era el indicado. Así que bueno, contento porque siempre uno, por la cercanía con el club y demás, siempre tiene algún tipo de apego. Así que ahora poder estar representando en este torneo a Flandria nos pone muy contentos. ¿Qué es lo que te pide específicamente a vos el técnico Martínez? Bueno, básicamente lo que es la función de ataque, asociarme en el juego, tener profundidad. Así que bueno, de a poquito todo eso junto con el trabajo de los demás muchachos se va ensamblando y a mi criterio creo que se van viendo buenas cosas. Se van viendo buenas cosas, es cierto. Se ve un equipo muy ofensivo, ¿no? Se ve, se ve un equipo protagonista. Hemos enfrentado a rivales de mucha jerarquía, a caso Chacarita, y hemos llevado el partido adelante tomando la iniciativa. Por momentos salió muy bien, por momentos quizás no tanto, pero bueno, se está viendo una idea y creo que lo importante es que cada jugador está muy convencido de esa idea. Por último, la pregunta de rigor siempre antes de cada campeonato, ¿para qué está Flandria? Somos un equipo en formación, hay muchos muchachos que hemos llegado, que somos todos nuevos. Sería fácil de mi parte responderte lo lógico, pero bueno, estamos trabajando para intentar ser protagonista seguro. De a poco estamos comprobando que se puede, así que ojalá que esta cidad nos lleve a una pelea de grandes cosas.